Recuperar los espacios de sano esparcimiento es uno de los objetivos de la Alcaldía de Aguachapán, quien está impulsando un plan de mejoramiento del centro turístico El Siloé y la zona de juegos del Parque Ecológico. La idea es que las familias tengan un lugar digno para la recreación y sana diversión. Mientras tanto, la Alcaldía de Son Sonate, a través del programa Espacios Verdes, busca embellecer los sitios públicos dentro de la ciudad, un proyecto que comprende la intervención de zonas verdes, aceras, monumentos e iluminación en los principales accesos al municipio, obras que ya dieron inicio en la Avenida Morazán y la carretera hacia Nahuizalco, Ruta de las Flores. Por otra parte, el alcalde municipal de Huayúa anunció que en conjunto con las autoridades del FOBIAL se pretende mejorar las principales calles del municipio con el fin de beneficiar a conductores de la zona y al mismo tiempo impulsar el turismo. Este tipo de obras están siendo replicadas en Concepción de Ataco. En este municipio, la comuna ha dado inicio al proyecto de adoquinado, con el cual se busca mejorar algunas vías de acceso que se encuentran en mal estado. El Edil aseguró que este tipo de mejoramiento se realiza con fondos municipales. Para finalizar, el gobierno municipal de Nahuizalco, en conjunto con el vicegobernador, realizaron la entrega de paquetes de alimentos a familias que estuvieron albergadas en la Casa de la Mujer a causa del paso de la tormenta tropical Julia. Para Caras Sucias Noticias, Miguel Castro.